Buenas, muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos vecinos y vecinas, queridos compañeros. Queridos vecinos, queridas vecinas, quiero contarles que me llena de emoción poder estar hoy con ustedes acá por lo que simboliza este túnel y por lo que simboliza esta bandera que de alguna manera es el símbolo de la unión, al igual que este túnel entre Florencio Varela y Berazategui. Y en un momento en el que ellos plantean la división, la pelea, el enfrentamiento de los argentinos y las argentinas, que podamos mostrar desde acá con Juanjo, con Andrés, desde el corazón del conurbano del trabajo, desde el corazón del conurbano que defiende la educación pública porque es el camino del crecimiento de cada familia, desde el corazón del conurbano que grita para tener la misma calidad de vida en agua, en cloacas, en calles, en transportes, en transportes, que grita en tener lo mismo que tienen en la ciudad de Buenos Aires. Poder decirle a quienes gobernaron la Argentina en la idea de dividirnos, a quienes dejaron de hacer obras como estas para hacerlas en la ciudad de Buenos Aires, acá estamos en Varela y Berazategui, felices y orgullosos, terminamos el viaducto más grande de la provincia de Buenos Aires, pero además lo hacemos llamando a la unión de los argentinos, sin rencores, sin bronca por lo que no quisieron hacer, sino simplemente diciéndoles que los que nacimos nos criamos y hoy vivimos en el conurbano. Sentimos que merecemos tener inversiones como estas o como muchas otras, que merecemos vivir con mucha seguridad, que merecemos viajar todos los días un poco mejor y que ese es el sueño que defendemos, el de vivir bien, el de vivir con dignidad y vivir bien y además vivir poniendo en valor el esfuerzo que cada uno de nuestros vecinos hace todos los días. Yo quiero contarle a los vecinos de Berazategui que me llena de orgullo haber podido cumplir este sueño de Juanjo y de miles de vecinos. Me llena de orgullo porque cuando era muy joven, Juanjo ya era un dirigente muy importante, un modelo, un ejemplo para todos nosotros. Y él con mucha generosidad, siendo yo muy joven, tenía apenas 28 años. Me tomó de la mano y me fue enseñando muchas de las cosas que después cuando fui intendente, cuando fui director de ANSES con los jubilados y pensionados, pude hacer. Gracias Juanjo, de verdad, por tu generosidad, por tu compromiso. Para mí es una enorme alegría haber podido cumplir la palabra con él y con el pueblo de Berazategui. Gracias, Andrés. Gracias, Julio. Que me den la oportunidad de compartir esta fiesta con ustedes, con sus vecinos, de poder acompañarlos en el trabajo para el barra productivo, de poder acompañar el trabajo que hacen para poner en marcha cada vez más empresas en el parque industrial, de poder ayudarlos y trabajar juntos en la capacitación de los jóvenes para el trabajo que está haciendo Varela como municipio, ejemplo. En poder tomarnos de la mano y decirle a toda la Argentina lo que decimos siempre cuando defendemos la universidad pública. Porque no es que defendemos la universidad pública por una cuestión de eslogan o para hablarle al electorado más joven. Defendemos la universidad pública porque en Jauretche pasa lo que pasa en muchas de las nuevas universidades de la Argentina. Ocho de cada diez pibes que egresan son primera generación de universitarios en su familia. Y les quiero decir, soy hijo de inmigrantes, soy hijo de inmigrantes, padre y madre italianos. Soy primera generación en mi familia de universitarios. Lo que les cuento del cambio que produce en una familia, de la satisfacción que producen padres que se rompen el lomo todo el día para ver a sus hijos saliendo con el título de la universidad a la vida con más armas. Es un cambio social que tenemos que defender. Por eso, contra quien venga, vamos a defender la universidad pública, gratuita y de calidad. Vamos a defender nuestras universidades en el conurbano y a lo largo de la Argentina. Y lo hacemos porque queremos que nuestros pibes lleven en la mochila una notebook para ir a estudiar y no un arma como plantean los que plantean la libre venta de armas en la Argentina. La verdad es que yo creo que definitivamente estamos discutiendo dos países. Nosotros creemos en una Argentina donde la producción, el trabajo y la educación sean los motores para el desarrollo de la Argentina. no en la ley de la selva. La ley de la selva tiene un solo ganador, que es el rey león que se los come a todos. Cuidado con el cuentito del león, porque se los van a terminar comiendo a todos. Cuidado con la idea del sálvese quien pueda. Porque en el sálvese quien pueda, los que menos tienen para salvarse, son los que menos pueden salvarse. Y quiero también agradecerle a Andrés y a Juan José el haber rendido en esta obra que es un símbolo de unión. que es un símbolo del abrazo entre Varela y Berazategui. Que es un símbolo del esfuerzo y de la pelea de dos intendentes que no se rindieron cuando le pararon la obra. Que es un símbolo de cómo la inversión pública cambia realidades y genera trabajo y cascos amarillos como sabemos que genera este tipo de obras con nuestros compañeros de la UOCRA. Y quiero decirles gracias por algo mucho más importante. Acá hay una mamá que no es una mamá cualquiera. Acá hay una mamá. Acá hay una mamá. Quedate Laura y quedate Laura. Soy italiana. Acá hay una mamá. Laura, que también es inmigrante italiana. Que vino a la Argentina en 1952. No sé si mi mamá vino más o menos por ahí. Y está con muchos de los compañeros de lucha de Miguel, de su hijo. Laura italiana. Le dio un hijo. La vida de un hijo. A nuestra patria. Hoy, en esta decisión de Andrés y de Juan José de rendir homenaje a nuestros héroes, a los caídos en Malvinas, pero también a los que volvieron, a los que quisieron esconder, pero que fueron a defender, a veces sin todas las herramientas, nuestra bandera, nuestra soberanía. Queremos rendirles homenaje. Queremos decirles que las Malvinas son argentinas. Que la sangre de nuestros soldados no se negocia. Que ni cambiamos por vacunas, mucho menos regalamos, ni le rendimos pleitesía. A Margaret Thatcher somos argentinos. Y quiero decirles, queridos amigos, si mañana volvieran a ser y tuviera que volver a elegir un lugar donde nacer, volvería a elegir la Argentina. ¡Viva la patria! ¡Viva nuestra suerte de Malvinas! ¡Viva Argentina! ¡Gracias Varela! ¡Gracias Berazategui! ¡Mucha fuerza! ¡Construyamos la victoria de la Argentina el 22 de octubre!